Blender 4.3 ha publicado una nueva versión con importantes actualizaciones, destacando la compatibilidad entre Grease Pencil y Geometry Notes, lo que abre nuevas posibilidades para los artistas 2D y 3D. Esta nueva versión está orientada a mejorar el conjunto de herramientas de Grease Pencil, utilizado para la animación 2D y la creación de storyboards, y es vista como una actualización a largo plazo, asegurando su efectividad para los próximos 10 años en producción. Grease Pencil 3, la nueva versión de la herramienta, es un rediseño completo que elimina limitaciones estructurales y mejora el rendimiento, especialmente en proyectos grandes. Entre las nuevas características se incluyen los grupos de capas que ahora pueden ser codificados por colores para gestionar proyectos más fácilmente, una herramienta de gradientes para rellenar áreas de forma más intuitiva, y actualizaciones en las herramientas de dibujo, como el suavizado activo para trazos a mano alzada. Lo más destacado es la integración con Geometry Nodes, lo que permite modificar objetos de Grease Pencil a través de este sistema de modelado procedural de Blender. Con esta novedad, los artistas pueden convertir animaciones 2D en 3D de forma sencilla, como se muestra en una demostración que convierte una animación 2D en una animación 3D de estilo Claymation. Sin embargo, la compatibilidad hacia atrás no está garantizada, y algunas funciones, como las guías de dibujo, han sido descontinuadas. Esta nueva versión promete mejorar el flujo de trabajo para los artistas que trabajan en proyectos complejos, facilitando la creación de animaciones y modelos 3D con más control y flexibilidad. Gracias por ver el video.